Y mucho más sensible, y mucho más frágil, ¿sabes? Aunque no lo crean, este huracán de emociones ya guarda su furia solo para el escenario. Yo soy totalmente antisocial y cuando puedo estoy con mis caballos y estoy en mi casa y no salgo de mi casa. Qué bonito regaño, ¿no? Fue polémico, de hecho. Me encantan los animales. Tengo changos, tengo pericos, tengo caballos, tengo perros y una que otra rata. A 22 años de ser mamá, Alejandra defiende que no ha dejado a Frida sola, la ha dejado crecer. ¿Y nunca te ha cantado Frida hoy, mamá? Frida me... ¿Nunca te ha reclamado? Sí, sí me lo ha reclamado. Que no estoy con ella como debería de estarlo, pero también a ella me la trataron de secuestrar. Y por eso la mandé a estudiar a Connecticut. Entonces estuvo seis años allá, luego estuvo tres años en Miami. Ella sabe que ahí he estado en las buenas y en las malas. Y me da gusto que también yo le he podido dar la mano cuando ella la ha necesitado. Y ella también me ha dado la mano a mí. Y ahora va a hacer una revista y la verdad... Y va a tener sus errores y sus lágrimas y tus viris y tus... Tengo que dejarla porque esa es parte de la vida, que los hijos hagan su vida. Y es bueno y es sano dejarlos, porque cuando uno es tan protector, le quieres evitar cosas que al final van a pasar. ¿Y la mujer pasional que es Alejandra? ¿La tienes guardadita? ¿Por qué todo esto es? ¿Qué es lo que es? A mí se me nota cuando alguien me gusta, luego luego empiezo así como... Pero ya no quiero una pareja a la cual tenga que mantener y tenga que ser yo el hombre. Alejandra ha cambiado, o mejor dicho, se encontró distinta. Si eres torbellino, terremoto, maremoto, eres todo lo que cambia, todo lo que mueve. Soy un poco intensa. Es lo tranquila. Eso diría. Yo creo que se define en energía. Ok, soy energía. Entonces te podemos decir, la mujer, energía. Sí. Ok. Sí, eso es lo que soy. Ay, me gusta chinita. Eso es lo que muevo. Ok. La mujer, energía. ¿Me muevo? ¡Uy! A ver, dilo. La mujer, energía. ¡Energía! La mujer, energía. Alejandra Guzmán. Desde hoy, eternamente, plena, plena.